Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Presos políticos del Nuevo Chipote desafían a la dictadura y protestan desde sus celdas. Programan juicio contra los ex directivos del COSEP, Michael Healy y Álvaro Vargas. Comunidades indígenas del Caribe Norte rechazan cohabitar con colonos y denuncian alto riesgo de etnocidio. En El Pulso abordamos la nueva iniciativa de ley que prepara la Asamblea Nacional, con la que estarían quitándole el 6% a la UCA. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes, 29 de marzo de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Francisco Guerrero, secretario de Fortalecimiento de la Democracia en la Organización de Estados Americanos, calificó la denuncia de Arturo McFill ante el organismo como un hecho inédito. El delegado de la entidad regional aseguró que no habían presenciado que alguien en representación de un régimen tomara la palabra y expusiera los atropellos perpetrados por la administración que lo designó. Escuchemos el análisis del funcionario compartido a título personal en el medio de comunicación Excelsior. Con esta actitud valiente, el embajador McFill ha puesto sobre la mesa una serie de situaciones y de circunstancias que ya conocíamos, pero que ahora adquieren mayor actualidad. Sería deseable que, por supuesto, la comunidad internacional tome nota de esta situación y siga trabajando a efecto que la democracia y los derechos humanos regresen a esta nación centroamericana. Los exdirigentes de la patronal y presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas estarían siendo llevados a juicio el próximo 28 de abril. El proceso se realizará a puertas cerradas en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote, donde se ha enjuiciado a decenas de líderes de la oposición y gremiales. El régimen le imputa a ambos empresarios el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional y, junto al exembajador Edgar Parrales, son los únicos que tienen pendiente su juicio político de la ristra de encarcelados en el contexto electoral. Los presos políticos de El Nuevo Chipote desafiaron a la dictadura y desde sus celdas realizaron una protesta. Fuentes relataron a medios nacionales que en horas de la mañana del lunes 28 de marzo los opositores repitieron consignas, reclamaron su libertad, cantaron el himno nacional y gritaron el nombre del excomandante sandinista fallecido en condición de preso político Hugo Torres. La demanda de los reos se escuchó en varios pabellones. Por otro lado, este día la Organización Amnistía Internacional denunció que periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales de la salud siguieron enfrentándose a un entorno hostil en el 2021 en Nicaragua, algunos de ellos terminando en la cárcel arbitrariamente. El Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo Verde para el Clima decidió iniciar una investigación en cumplimiento del proyecto Bioclima, que fue aprobado para Nicaragua con el objetivo de reducir la deforestación y restauración de las reservas Bosaguas y Río San Juan, y que cuenta también con el financiamiento millonario del Banco Centroamericano de Integración Económica. El mecanismo decidió llevar a cabo la investigación después de recibir la queja de que el proyecto dañaría a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a las que no se les consultó y cuyas tierras estarían en riesgo de expropiación. A su vez, este día la Asamblea General de la Mosquitia rechazó a cohabitar con los llamados colonos. Escuchemos parte de la resolución. Demandamos al gobierno de Nicaragua realizar urgentemente el saneamiento de los territorios indígenas invadidos como mandato a la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas, justicia por los crímenes que se vienen cometiendo contra los indígenas, perpetrados por los colonos, judicialización de los involucrados en las ventas ilegales de las tierras indígenas e indemnización a las comunidades por los daños ocasionados en los bosques y el ecosistema, la cultura y la forma de vida comunitarias. Según datos compartidos por el Ministerio de Salud, Nicaragua acumula 230 muertes por el COVID-19 y más de 18.400 casos confirmados desde que se detectó el virus en el país en marzo de 2020. El Minsa informó que en los últimos siete días se registró 69 nuevos casos, lo que representa seis casos menos. En cuanto a los decesos, el régimen insiste que hace más de un año la pandemia ha quitado la vida a una persona cada siete días. Los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano COVID-19, que reporta más de 5.900 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados al virus, así como 32.110 casos sospechosos de contagio. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El diputado sandinista Gustavo Porras introdujo este día una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación y a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, con la que estarían eliminando a la Universidad Centroamericana UCA del Consejo Superior de Universidades CNU. Con ello, la UCA quedaría sin el 6% constitucional, el que le ha sido cercenado tras las protestas de 2018. En la reforma también incorporan al CNU a los rectores de las nuevas universidades estatales creadas con la llamada confiscación de las universidades privadas. Conversamos al respecto con un profesional de la educación en condición de anonimato. La mejor interpretación que se le puede dar a esta acción tan retrógrada que hacen los supuestos padres de la patria, de la Asamblea Nacional, es un acto de venganza, un acto de revanchismo, porque si bien tenemos conocimiento, desde hace varios años se ha venido recordando la cantidad presupuestaria que por ley le corresponde a la UCA. Siendo la UCA el bastión de la lucha, siendo la UCA uno de los principales centros de tentamiento que tiene la nación, considero que el actuar que está tomando el gobierno ha sido prácticamente de venganza. Número uno, porque le achacan a la UCA, ¿verdad? Que fue el que inició esta lucha de abril con todos los estudiantes, con todo su personal magisterial. Y número dos, quieren poco a poco desaparecer el pensamiento autónomo de la universidad. Y eso se ha visto a la hora de cancelar muchas personadurías jurídicas de universidades privadas. Y ahora, pues, van prácticamente cercenando el derecho a estudiar, el derecho a tener una beca, el derecho a tener la oportunidad de hacer un buen profesional que piensa, que actúa, que opina y que critica, como siempre lo ha hecho la UCA en ese sentido. Es lamentable, prácticamente es un acto de venganza pura para la UCA y, lastimosamente, los principales afectados van a ser flores estudiantes. Ahora, a grosso modo, nuevamente, se le da más facultades al CNU, entre ellas, pues, aprobar y coordinar la política nacional de la educación superior del país en función de los recursos y situaciones existentes. No especifican, ¿verdad? Pero, ¿qué significa darle más poder a un CNU que prácticamente está controlado por simpatizantes de un partido, en este caso del partido de gobierno? Eso significa tener mayor acceso a la universidad, mayor control, por así decirlo. ¿Por qué esto? Porque el CNU, hasta ahora, sin la reforma de ley que existe, no tenía facultades para eso. Incluso muchas de sus acciones estaban prácticamente violando su normativa, violando hasta el alcance que tiene el CNU en las universidades. Pero ahora, con esta posible reforma que se haga, prácticamente ya es un hecho, por la planadora que hay ahí del partido de gobierno, con esa nueva reforma lo que va a ocasionar es que el CNU va a tener un mayor control de todas, pero todas las universidades, ya sean públicas o privadas, a nivel nacional. Poco a poco se han ido acorralando las universidades privadas que han sido críticas a las acciones del gobierno y producto de eso, pues muchas de ellas perdieron su personaduría y muchos estudiantes fueron a parar a las supuestas universidades, ¿verdad? Controladas por el Estado. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Bueno, ocasiona un listo jurídico, vamos a esperar cuáles son los artículos de las nuevas reformas, qué cosas queda derogado en la ley y pues mientras eso no suceda, solamente podemos que el CNU se va a convertir aún más en un brazo operador del Frente Sanitario de Liberación Nacional. O sea, hay una instrumentalización de la educación. Exactamente, y no solamente, o sea, si podemos notar no solamente es el CNU, está UNED, está el CUN, entonces es algo tan lamentable ver cómo los estudiantes no van a tener opción de tener una educación de calidad, una educación sin ideología partidaria, una educación que no busca prácticamente que ellos agachen la cabeza y eso lo daba la UCA hasta ese momento y todavía sigue dando algunas universidades privadas que por ahí están escondidas, pero poco a poco producto de esta nueva reforma les va a llegar prácticamente una orden de alinearse o si no van a ser canceladas tu personaduría jurídica como ha pasado. Los estudiantes son los principales afectados en este sentido, porque muchos de ellos, incluso ya he visto varias opiniones de los estudiantes que están activos en la UCA, ya tienen pensados que no van a poder asociar su estadía en ese centro universitario si le quitan la beta, si le quitan la oportunidad de estudiar ahí, y qué es lo que va a ocasionar, mayor migración a otro país, mayor cantidad de nicaragüenses que quedan afectados por las maras en otros países por los carteles que quedan secuestrados, o nicaragüenses que quedan ahogados en el río Bravo o que quedan prácticamente a merced de lo que pueda ocurrir en esa migración. Esa es la realidad, estudiantes sin futuro, es lo que tenemos, vamos a tener con esa aprobación de esta nueva reforma de ley. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos, cuál es su punto de vista acerca de esta nueva movida del régimen contra la UCA, y si consideran que el régimen intenta instrumentalizar a las universidades. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Toda su estrategia del ilegítimo Ortega y Murillo es tratar de hacer legal toda clase, de suprimir con las leyes espurias que él fabrica con su granja que tiene, de tal manera que lo que intenta es someter o que se someta al pueblo a sus votas y a su capricho. Es tratar de humillar a la juventud porque se le reveló. Es tratar de chantajear a aquellos padres que están laborando en el Estado y sus hijos dijeron, basta ya del criminal Ortega. Un individuo ilegítimo, usurpador del poder, criminal, violador de niñas, ladrón desde su juventud, asaltaban. Entonces no podemos esperar nosotros, ante esto a otro atropello de derechos de los nicaragüenses, esperar que Ortega haga bondades. Desgraciadamente tomará más tiempo y más recursos reconstruir todo lo que este régimen está haciendo. Claro, les van a eliminar todo lo que está, todo lo que es colegio público, como privado, todos los colegios privados, pues, eliminarlos, institutos privados, universidades privadas, eliminarlas totalmente, todas las que están en contra de ellos. Quieren ser su bien de todo. Muy pronto se les dará su salud. Mire, yo tuve una hija, vaya, dos hijas estudiando en la UCA y definitivamente los precios arancelarios para las carreras de ingeniería o carreras un poco diferentes a las ingenierías son tremendas, exageradamente altos. Vaya, le estoy hablando cuando estaba el 6% en su ley que le correspondía a la universidad. Entonces, yo no veo por qué la UCA o la universidad pelee hoy ese 6% que en realidad no lo necesitan, pues, si en realidad la universidad es una universidad independiente. Yo también quiero aprovechar la opinión que daba uno de nuestros oyentes que decía que la UCA de todos modos tiene aranceles elevados, muy elevados, según lo que él nos comentaba. ¿Qué opinión tiene usted acerca de ello? Es un hecho que la UCA, como no es 100%, recibe toda la ayuda del 6%, tiene o tuvo que elevarle el costo de la arancel. Sabemos de que hay muchos estudiantes que se han graduado en esta alma mater producto de la ayuda que va por el 6%. Sabemos también de que hay otros que por producto de los recursos económicos que tienen sus padres puedan solventar ese arancel. Pero imagínate, si eso era con el 6% constitucional, el arancel era alto. Imagínate, ahora prácticamente va a ser una universidad privada al 100%, en el cual, bueno, los aranceles solo van a tener acceso a las personas que tienen suficiente recurso económico. No la mayoría de la población actual que existe en Nicaragua que tenía como proyección estudiar en esa casa de estudios superiores con su historia, con su autonomía, en ideales, en pensamientos. Y ahora se van a tener que adecuar lastimosamente o a solventar ese gran gasto del arancel o lastimosamente salirse e ir a dar a cualquiera de las universidades que está controlada prácticamente por el partido de gobierno. Crea inestabilidad en el bolsillo de las familias nicaragüenses si quieren tener a un estudiante estudiando, valga la redundancia, en la UCA. Pero también hay que tomar en cuenta cómo la UCA ha sido asfixiada, estrangulada poco a poco, producto de que le han cerrado prácticamente el derecho a tener su recurso económico, producto del 6% constitucional. Es una revancha lastimosa y lo principal es afectado a todos los nicaragüenses, sobre todo a los padres de familia que tenían pescados que sus hijos iban a estudiar en esa casa de estudios. Ok, muchas gracias, muy amable. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz. Tendencias, la viralidad de las redes sociales En las redes sociales se compartió una circular en la que se ordena la desactivación del sandinismo histórico. El documento se le atribuye a la llamada Comisión Nacional de Atención al Sandinismo, coordinada por el comandante guerrillero Leopoldo Rivas Alfaro. En la circular, el régimen acepta que hizo uso de los sandinistas históricos durante la represión de 2018 para recolectar información sobre opositores y transmitirla a la policía y al ejército. Según la circular, estos miembros ya no son necesarios como estructura, por lo que quedan reducidos a tomar parte de las llamadas unidades de victorias electorales. La decisión generó malestar entre los sandinistas, quienes se sintieron minimizados por su propia dirigencia. Y pasan la voz.